para el gato, para el coque, para Fervus, para el balú, dice bienvenidos hasta el barrio de Cali para toda la fuerza de Talbatos Combat, los chutaros malditas del once y para princes JG vamos a bailar este tema para todos los chocomiles plus este ecuatoriano está en Nueva York, pero que bonito suena desde la capital del mundo, Nueva York vamos a bailar este tema para el gato, para el gato y la banda de Tlana para Crisóbal Martínez, para Chuchito de Contra para Milín de Stephanie, Mami de Mami y Jami ven el sabor, el más sabroso para el Douglas y el Bolsín, dos en la Estación Onda a ti diablo por Eber Ardilla, activo CNT para el Tep, príncipe del sabor Chiba Caballeros Gacy logo por Eber Sergio, gallegueros de San Andrés para Galicia y las chicas sonrisas para Lili y las niñas del futuro para mi hermosa carnita Mirelli sabrosa, el más sabroso para el conejo los niños plus para el grano el betón, la chicha, el bicha el navarro, el canelo, el canelo, en la bella Francia para el mota, el perro quince siempre te seguimos de corazón al pleno soporcitos Diana, amor sabroso y a mi cuesta de mi amanecer de mar, de cantina a cantina el mente de los ángeles para 2856 ya está en la cabina Miguel bien, 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 bien para un maldito Gaby Estefany Mami de Mami Ingobernable El más sabroso Venga para el barrio y para mis ojitos bonitos para Wendy Matos con pat Niña, mal, sacatezco Matos con pat, chicas con palos, chútalo de contra niños escórpidos Ingobernables para el toro El más sabroso Una rosa blanca, un clavel morado La rosa porque te quiero El clavel porque te amo Escúchalo, salgo Cuervos Locos Zacatelco Hermosa Lore Dígase por la Yoyelo San José de Alcalco Para el juventud Para mi cuesta de mi amanecer de mi quiero Venga, son para Mari José y Miau Para las consentidas de Miguel El más sabroso Vale, palillo, sabor Lupita Venga, para Jessy Y la chica es con bar Para el solito Sabroso El más sabroso Para el ser del hombre El famoso Besucot El consentido del Miguel El más sabroso Que sigue sobrando el barrio del Carmen Pizamata, forever moicano Para Escusa, guada, parruco El Totomo y el fran El pingüino Para Traviesa Marisol Son desde Hueco Cinco Tierra Canabalera El cantinero Para mi cuesta de mi amanecer Vamos con más chicas compás Toro y Adair Para Piza Y Ramario Siempre para siempre El más sabroso El más sabroso Tlaxcalita la bella El más sabroso El increíble sonido samurai El más sabroso Música Maestro Niños de Padre Can En Tlaxcala la grifa Para Iván Cachetón Chique Sandri Para el melón Niño Cholo El más sabroso El más sabroso Para el carri Y el carque Carre de la Cigo Tlaxcala Para Gavito y Fanny Para Gaby Y gobernantes Para un party El más sabroso Luego para Ever Caballos Casey Lili Niños de Futuro Anaí C de Primos Vázquez Estarzana Quibos Plus Gilbert Yo con traveso La famosa chela Para el ojo forever Tintillo El más sabroso Para Chucho de Contra Princesita Mari Para Doblece Para mi mierda Viviana Para el carro Y la banda de Eslana Y el patrón el vaquero Y Solita Mari Martínez Y de Gatas del Parral Fleximania Difumbrido El más sabroso El más sabroso Para el rato de Ciciante Para el rey San Luis Felipe Mi compadre Saúl Bandito Cero El más sabroso No es así o papi Que papacitos de la cupia Y un bocito Martínez Tu pequeño Jordan Este Yolo Ábreme la puerta Señor Quintaloche Solidero Latino El más sabroso Mi compadre Tío El más sabroso Primo Vázquez El famoso Cete Dani Vázquez Anaí Vázquez Corre que corre Vuela que vuela Tengo la pendula Del carro Aunque me suena A Daniegos Forever Chiqui Sáenz La pequeña Jazz Van el Chavo El bicho Donas Armando La tremenda Jena Para Pequeas Winnie Sabor Fanny Su pequeño Danielito Su pequeño Danielito Mi chavaco El famoso Yo más Pancho Locos Chora y Ceci Carlos Feo Rata Lucas Channy Gerardo Palpa Locos Cruz Stike Peter Valene Son y Locos Ale Rick Carrega Cantima Batolosos Largo y Lupita Ábreme la puerta Señor Para con el delito El maldito rey del huepa Con el tema de rumores Para la gente de Satanita Los Balucas Los Kids Con el bebé Y los Chocopiles Cruz El tema de rumores El más sabroso Llega mi compadre Gato Malditos Bar En la nueva San Salvador El más sabroso Para el chino Los Arlequines La señora Belén Y los Roca Vega para el Jerry Para el Cocón Elegantes del Parral Para Geo Neximanía Su esposa Adriana El pequeño Geo El más sabroso Para el sax Para Neximanía A pesar de los putazos Y los casos Seguimos en malos pasos Bope de la Farmacia Zacateco Tlaxcala De Mochaco El Perico Y Gominola Para Pechone Pelusa El más sabroso Vega para la playa Locos 13 La verdad que nunca muera Chuta los de contra La que da bicho Monquimara Para Casper y Lucas Valguerique Chipa y Gobernables Hermosa Belito Para el chino Desde los Chorcos Val 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 de los muñecos sabrosos para malditos ceros tremendo verdugos chamacos revertidos y la fuerza neta venvenidos a la escala rebeldes plus para el maracas Jerry para el bolas jera para el pollo 10, 14, 18, 30 de diciembre nos vemos en Zabateo, Yeka todos los alineados carri, sabor, galaxia y pequeña antena batos con patrillas de mal saca telco el más sabroso llego del sabor brillo en el sabor choni llego a los 5 muñequitas forever caballeros de la salsa desconocidos 13 otra negra de Toluca, Ricky la fiesta de Chantipas para Joseph y la doble t ábreme la puerta para el vuelo, bruja, vuelo, chocco para Chocco y Mauri para el carri para los 8 BL la gente de Cholo esas torres gemelas bien, 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 bien esas torres gemelas el increíble sonido samurai el famoso seder Mati Vázquez hasta ahí el más sabroso el más sabroso carri, papi papi fieles sexy gratas sonido simba oye carri, nero arreglo de Ecuador para complacer para complacer a la banda la música es de los Chocomiles Plus bueno, mis niños vamos a cerrar el compacto número 1 con este tema bueno, pues a partir de este momento en la compra del Six chocomiles